Hola, soy Jantube, soy fotógrafa desde hace 15 años. Me interesa la fotografía documental que alterna la ficción con la realidad y lo imaginario. Creo que mis proyectos no son narrativos y ustedes ya lo van a notar a través de este trabajo que les voy a presentar a Vertio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.